J.C.J. Oh yeah La sangre está terrestre Model Ultima Generation Soy un rapero loco Model Ultima Generation Es lo que yo tengo Model Ultima Generation Model Ultima Generation A mi me gusta Model Ultima Generation Model Ultima Generation Lo que yo traigo Model Ultima Generation Esto exclusivo Model Ultima Generation Simple adictivo Flow Flow Plus Plus Galaxy Samsung Novedad otro nivel Mira como estas tu No se jode ni haciendo voodoo Model Ultima Generation Con la batería Top y recargable Contesta automático Todos los mensajes Elegante sin tener que llevar Traje Model Ultima Generation Yeah, yeah La modelo haciendo masajes Se ponen brutos y le damos un viaje De ese dealer tengo ese equipaje Parece una fiesta de disfraces Algunos que no son capaces Ni siquiera le dejamos que pasen Explotamos todas las bases Porque estamos en otra fase Andamos todo terrenos Cuando salimos le prendemos fuego Si quiero lo dejo pa luego Menos mas te asoma mas huevos Quiere ver lo que yo puedo Elimino lo que recuerdo O lo guardo como un secreto Tenemos el ultimo modelo Model Ultima Generation Soy un rapero loco Model Ultima Generation Lo que yo tengo Model Ultima Generation Porque así somos Model Ultima Generation Y a mi me gusta Model Ultima Generation Pa tu sos palomo Model Ultima Generation Lo que yo traigo Model Ultima Generation Esto es exclusivo Model Ultima Generation Siempre adictivo, muy fuerte socio Sin ir al gym, repartiendo San Dunga desde aquí a Pekín No cogiste vida y ya me eligió a mí Y de aquí no puedo salir, estamos preparados pa' morir Ni te imaginas todo lo que vi Aunque te hinches a Traki Masin La sangre está terrestre La sangre está terrestre La sangre está terrestre